hola hola a todos dios les bendiga sean bienvenidos una vez más aquí a este tu canal a cruz tv según no te has suscrito te invito a que lo hagas tocando ese botoncito rojo donde dice suscribirte y activar la campanita para que youtube les pueda mandar todas las notificaciones cada que yo subo un vídeo y siempre recuerden que hay vídeos nuevos todos los lunes y los viernes muchas gracias de verdad por todo el apoyo que siempre me están brindando el día de hoy chicos les traigo lo que es este día igual sobre este cuadro de madera con flores y con lazo de jute es todo lo que estaremos necesitando para este día igual que es muy fácil de recrear porque si muchos ya saben ya el día de san valentín ya se está acercando así es que esta es una idea que yo les quiero compartir a ustedes porque se lo pueden regalar lo que es a tu mamá a tu tía o que sea tu mejor amiga así es que la verdad que esta de esta idea es muy fácil de recrearla así es que también si ustedes deciden hacerla no se les olvide mandarme las fotitos ya sea por instagram o por facebook en los dos estoy como la cruz tv así es que de verdad muchas gracias de verdad por todo el apoyo que siempre me brindan y ahora sí vamos a pasar con este videíto comenzaremos chicas con los materiales para este día igual vamos a estar necesitando lo que es un cuadro de madera yo este no lo estaré pintando lo estaré dejando así lo que es en ese color vamos a necesitar flores también yo escogí lo que fueron dos colores en rojas y también así en este color rosita claro también vamos a necesitar lo que es jute yo tengo lo que es un delgadito y un grueso también el delgadito lo consiguen también ahí en la dollar tree así es que eso es lo que vamos a estar necesitando también silicona caliente y tijeras claro para estar cortando ahora aquí como pueden ver en este papel chicas yo dibujé lo que fue esta forma así como pueden ver lo que es en forma de corazón al momento de abrirlo así es que esto es súper fácil este paso chicas para darle lo que va a ser la forma donde vamos a ir pegando lo que va a ser las flores este día guay chicas que yo les estoy mostrando es súper sencillo de recrearlo ahora ya una vez cortada chicas lo vamos a estar poniendo en el cuadro de madera donde tú lo quieres poner como por ejemplo yo lo voy a estar poniendo lo que va a ser en una esquina más o menos aquí estaba viendo dónde lo quería poner y cómo van a ir quedando las flores así es que lo voy a estar moviendo un poquito más o menos lo que es para lado izquierdo y ahí es donde yo voy a dibujarlo con una pluma o con un lápiz como ustedes lo quieran marcar yo le voy a estar dibujando y en esta forma es donde yo voy a ir pegando lo que van a ser chicas las flores ya una vez chicas que hemos marcado lo que es el corazón en la madera comenzaremos pegando lo que son las flores y en este paso yo les recomiendo chicas que le pongan lo que es la silicona caliente en un lado de la rosa no en el centro para que si les pueda dar el resultado mejor ya al momento de que todas las flores estén pegadas y ahora sí chicas es solamente de ir pegando lo que son las flores y luego de ir rellenando lo que es en el centro de un lado estaré poniendo lo que son este color no son ni rojas sino que es como un rosado muy quemado y del otro lado estaré poniendo las que son las rosaditas así en un rosadito pálido y 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 ahora chicas es tiempo de empezar a poner lo que es el lacito este es el lazo de este que le llaman jute chicas este grueso yo lo compré en la walmart ya tengo mucho tiempo con este lazo así que le he dado mucho uso así es que comenzaremos pegando lo que es el lazo chicas dándole la forma en una l como pueden ver yo no lo marqué chicas ustedes lo pueden hacer si gustan marcarlo también lo que es en la madera yo no lo marqué solamente lo iba dando lo que era la forma así entonces comenzaremos y la palabra que estaré poniendo es la palabra love es lo que estaré poniendo en la parte de abajo chicas y 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